¿Qué pasa chicos? ¿Cómo vais? Bueno, os voy a dejar una charla que tuve con el bueno de Aure, con Voz Madridista, una charla en la cual analizamos al pormenor todos estos grandes proyectos de la fábrica del Real Madrid, entendiendo un poquito cuál es el impacto futuro que pueden tener, un poquito sus características, su actualidad y lo dicho un poco también ese futuro con Prisma, primer equipo del Real Madrid, Generación 2004, 2003, 2005, en fin, espero que os guste esta charla, como siempre importante vuestra actividad en el canal, dejadme vuestro comentario si os ha gustado, si no os ha gustado el vídeo, darme vuestra opinión sobre estos chavales de la fábrica, de la cantera del Real Madrid y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Chao, chao, ahí os veo. Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet y hoy tenemos un invitado de lujo porque el tema es un lujazo y es un tema que yo no controlo tanto, así que ya sabéis que yo trato de rodearme de la gente que sabe más que yo, que siempre es una buena filosofía de vida aprender de los que saben, porque, como sabéis, si visteis mi vídeo sobre la rueda de prensa previa al partido de Copa, que, gracias a Dios, hemos ganado, gracias a Dios y gracias al espíritu del madridismo, pues Carleto mencionó que, cuando le preguntaron sobre la cantera, que él veía que los jugadores nacidos en 2004, esa generación, estaba con una calidad tremenda y que posiblemente estarían ya en breves momentos listos para intentar el asalto al primer equipo. Y vamos a hablar de ese tema y quedaros porque de verdad que creo que es muy importante, más importante de lo que creemos para el futuro del club, atender a lo que pueda surgir de la cantera, porque lo de fichar por ahí estrellones cada vez se hace más complicado y más caro y a lo mejor habría que ir mirando un poquito más a lo que tenemos en el propio club. Y, como os digo, para atender este tema, tengo aquí nada más y nada menos que al pope del madridismo al día, al gran Quique Recio, que ya tuve ocasión de participar en su canal y os recomiendo, os dejaré el link en la descripción para que os suscribáis. ¿Qué tal estás, Enrique? ¿Cómo te trata la vida? Estás feliz, supongo, por lo de ayer, ¿no? ¿Qué tal, Laure? Muy buenas. En primer lugar, evidentemente, muchísimas gracias por tu invitación. A voz madridista. Y sí, muy contento, muy contento con lo que vimos, obviamente, en la segunda parte y con lo que tú has dicho, ¿no? Ese espíritu madridista, las remontadas y también con cositas futbolísticamente interesantes que dejó el equipo, pero supongo que eso será para otro vídeo, para otra cuestión, pero sí, contento. Sí, yo como te decía, quiero, te he traído básicamente, bueno, aquí hay libertad absoluta de hablar de lo que quieras, pero básicamente quería conversar contigo acerca de este asunto de la cantera, porque creo que, como estrategia de club, todo este asunto que tenemos de formar jugadores, pero traídos de fuera, o sea, la visión de un y calafat, de ir tanteando jugadores en algunos mercados emergentes, Brasil, Francia principalmente, Uruguay, y luego pues avanzar con ellos, pero tenemos gente en la cantera de edades similares a los que no parece que estemos prestando atención. Y particularmente, Ancelotti nunca ha sido un entrenador que le dé mucha prioridad a la cantera. De hecho, yo pedía que el partido de copas se jugase básicamente con canteranos para darles rodaje y concentrarnos en la liga, pero Carleto pues decidió que no, que no va a dar ningún título por perdido ni siquiera, aunque yo no consideraba sino más bien es darles una oportunidad, pero salió sin canteranos, aunque convocó a algunos, y quería hablar básicamente de esa generación que Carleto menciona, como la generación 2004, y que he visto en algunas webs que la llaman generación Gabi. Me molesta un poco, pero la verdad es que entiendo por qué, porque Gabi es un jugador de esa generación, de ese año, que ya es titular prácticamente indiscutible en su equipo, que ha ganado el baloncito de oro a jugador joven, y entiendo que pues haya gente que le ponga como buque estandarte de esa generación. No tengo nada en contra, preferiría que fuese la generación de alguno de los que vamos a mencionar y que con el tiempo se pase a cambiar la denominación de origen por uno del Madrid, pero quería saber tú qué opinas de estas declaraciones de Carlo, este asunto de que aparentemente se salte una generación y prefiera poner sus ojos en los pupilos de Arbeloa, básicamente aunque alguno juega con el Castilla, en lugar de fijarse en los que ya tienen edad de haber tumbado alguna puerta. Bueno, al final está claro, por lo que al menos vemos personalmente, Carlo Ancelotti sí que muestra atención a la cantera del Real Madrid con Davide. En numerosas ocasiones han ido a ver partidos del Castilla, donde ahora ya tenemos algunos jugadores del 2004 que iremos tratando, según vayas, sacando dichos nombres. Yo entiendo que al final, más allá de que no está apostando por la cantera, evidentemente se dejará aconsejar a nivel de Proyecto Club, y entiendo que lo que está demarcando es que en ese 2004 pueda haber jugadores muy prolíficos, de una muy buena proyección que pueden aportar al medio a largo plazo. Es decir, porque al final tampoco estamos en la cabeza de Ancelotti, pero recogiendo un poquito el testigo argumental que acabas de emplear con respecto a cómo está el panorama futbolístico, la inflación en forma de fichajes, lo encarecido que están fichadas grandes jugadores y la política de Juni Calafat, que parece que focaliza lo que has dicho, mercado galo, mercado brasileño, mercado sudamericano en general, pues también tenemos esa otra pata de la silla de jóvenes talentos, que es la fábrica del Real Madrid. Y seguramente, y ahora lo iremos tocando, pues sí que es verdad que en esa generación, por desgracia denominada Gaby, sí que hay algunos jugadores realmente de bastante valor. Todo esto teniendo en cuenta lo dicho, que son del 2004, súper jóvenes. Pero sí que tienen una sintomatología futbolística interesante. Aparte hay otra cosa. Yo estaba viendo la normativa UEFA, déjame ver que la busque por aquí, que dice que de las 25 plazas que puede tener un equipo compitiendo en competiciones UEFA, hay que reservar ocho para jugadores formados localmente. Y especifican aquí qué es un jugador formado localmente. Dice, hay dos categorías. Jugadores formados en el club, jugadores que han estado registrados en un club durante tres años entre los 15 y los 21 años, y jugadores formados en la federación, jugadores que han estado en los registros de otro club de la misma federación durante tres años con edades comprendidas entre los 15 y 21. Ningún club puede tener más de cuatro jugadores formados en la federación entre sus ocho candidatos. O sea, que podrías tener la mitad de canteranos de otro lado, pero de tu misma federación. Y me preocupa que, como todos sabemos, hay siete jugadores que terminan contrato este año que no sabemos si renovarán o no. Y entre ellos hay algunos que califican de canteranos y que dejarían pues esa vacante que está entre otros. Pues Mariano está Nacho, que en caso de ello espero que se renueve porque cada día le veo con más pozo y mejor. Y no sé si Asensio cuenta también como de estos canteranos. Los otros son Benzema, Modric, Toni Kroos y Ceballos. Pero bueno, el caso es que podría abrirse un hueco que habría que cubrir casi obligatoriamente con algún jugador formado localmente. Claro, hay que mirar por una parte jugadores españoles formados en la federación española y por otra parte ahí está también mirar la cantera. Al final, por ejemplo, en el caso de completamente diferente, pero en el caso de Nacho y Mariano son dos canteranos del Real Madrid que han hecho proyectos de carrera de manera muy diferente. Uno de manera muy profesional, es decir, digamos que aquí tenemos el ejemplo totalmente yuxtapuesto uno del otro. Tenemos Nacho, tipo ejemplificante, jugador de club, que creo que muestra muy bien los valores del madridismo y que, como tú has dicho, es un jugador tremendamente útil y que tiene pozo competitivo. Y Mariano absolutamente todo lo contrario, ¿no? De lo que no debe ser un canterano Real Madrid, tipo poco serio, poco profesional, poco dado a merecer realmente vestir el escudo y la camiseta del Real Madrid. Pero efectivamente por aquí, Aure, deberían ir los tiros para precisamente cumplimentar las ocho fichas requeridas mediante, o bien, dicho fácil, jugadores cantera Real Madrid, que hayan pasado por la cantera de alguna manera del Real Madrid o que sean jugadores que hayan pasado durante un tiempo intermedio, durante X tiempo, como has comentado, pues en la federación, ¿no? En un club que esté dentro de la federación española. Entonces, por eso hay que explotar un poquito eso y que sean jugadores útiles. Porque si no, luego volvemos a lo que nos pasa con otros jugadores como Driozola o Vallejo, por poner un ejemplo. Que son jugadores que sí, que cumplimentan parte de esta necesidad, pero que no son jugadores de, por desgracia, productividad futbolística útil. Entonces, importante apostar por ciertos jugadores de cantera que puedan tener ese recorrido, jugadores formados en algún equipo de la federación española, pero que tengan visos de utilidad. Porque si no, entonces luego la plantilla se te queda un poquito pillada. Claro, ¿no? Y hay que entender también cuáles son los puestos en los que el primer equipo tiene más necesidades, porque no en todos los puestos parece haber las mismas necesidades, ¿no? En algunos, pues hay claros declives y claros huecos y en otros parece que ya están bastante cubiertos pues con las incorporaciones, Chuameni, Camavinga, etcétera, Valverde, pues por ahí a lo mejor. Y quizá por ahí es por lo que Carleto no ve proyección de gente del Castilla en sí, porque a lo mejor los que más destacan, los Arribas, etcétera, Peter Federico, quizá están en puestos que están bien cubiertos y por gente joven, lo suficientemente joven como para que sean proyectos de futuro y estos del Castilla no llegan a la altura de ellos. ¿Cómo ves tú este asunto de estos del Castilla? Si hay alguno bizcochable para el primer equipo o no da el nivel. Mira, yo te voy a poner esto además, tengo un vídeo en el canal que se llama Canteranos al poder, el cual un poquito lo que hace es subrayar el buen punto de talento y calidad que hay en ciertos jugadores del Castilla, sin irnos a la generación del 2004, Juvenila Álvaro Arbeloa. Ejemplos, claro, yendo por línea. Rafa Marín, futbolista sevillano, me parece que tiene una planta espectacular, buenísimo con el pie, saca bien el balón, fuerte, con carácter, jugador que para mí tiene proyección mínimo primera división seguro. Hay equipos ya como Leipzig, están mirando su contrato, de hecho Auret cabe citar que en el caso de Rafa Marín termina contrato este año, por lo cual hay que tomar una determinación futurible para ver qué hacemos con este chaval. Caso similar es el de también Carlos Dottor, que es un box to box dentro del Castilla, llegador de manual, capi del equipo, jugador con gol, con determinación, último pase, que trabaja, presiona, lo que nos gusta de los centrocampistas, esto que hablamos mucho de camavinga, de bloquear, presionar, ser agresivo, Carlos Dottor lo tiene. Y Sergio Arribas, pues aunque tenga 20 años, Sergio Arribas es un jugador que en cuanto a talento innato es el que más talento tiene. Es el jugador que cabe perfectamente, es verdad que podemos hablar de posiciones, de que la posición de Arribas que pone Raúl González Blanco en el Castilla no existe a lo mejor tan natural en el propio Real Madrid de Carlo Ancelotti, pero yo creo que estos chicos tan buenos, con tanto talento emergente y con tanta categoría y calidad técnica, yo creo que es una cuestión de darle margen, tiempo, pozo y que pueda competir con los jugadores de la primera plantilla, porque eso también mejora al futbolista, trabajar día a día con los grandes jugadores del Real Madrid. Y en esa línea Álvaro Rodríguez, es decir, yo creo que en el Castilla hay jugadores, para mí hay 4 o 5 futbolistas, lo dicho Rafa Marín, Sergio Arribas, podemos hablar de Carlos Dottor, de Álvaro Rodríguez, por ponerte unos ejemplos básicos, que a día de hoy tendrían vida útil dentro del primer equipo por lo que tú dices. Por ejemplo, Álvaro Rodríguez, falta un 9, Álvaro Rodríguez, chico con gol. Pero Álvaro no juega más en el Castilla, o al menos en la plantilla, lo estoy viendo en la web del Real Madrid, aparece como jugador del Juvenilán más que del Castilla. No, él es del Castilla, él ahora mismo es del Castilla, los dos que están jugando del Castilla en la zona 9 serían él e Iker Bravo, del cual seguro que luego hablaremos porque es un ejemplo muy curioso, pero Álvaro es el titular, de hecho le han arruinado entre 3 y 4 goles, algunos de ellos clamorosos como contra el Racing de Ferrol, un chico que está desatado a nivel golador, ahora está jugando el sub-20 en Sudamérica, y lo dicho, hay por ahí 4 o 5 casos que son de debate interno para valorar en primera plantilla. Bueno, pues vamos a ir caso por caso para que me digas cuáles son sus mejores cualidades y si les ves la proyección o no, tanto como para el primer equipo como para Venta. Y empecemos por ese mismo Álvaro Rodríguez, a mí yo no le conocía, me sorprendió la convocatoria y minutos contra el Cacereño, se le ve una planta espectacular, es un tío como un vigardo, que mira, pues dentro de estos delanteros nuevos, nueves que han surgido tipo Haaland, pues a lo mejor puede tener ese perfil, ¿le ves ese perfil o quizá no? Mira, te voy a dar un dato curioso, Álvaro Rodríguez empieza a jugar con el Castilla la temporada pasada, Raúl hace una cosa rara con él, lo pone como un banda, como un jugador que puede abarcar banda, me recuerda, es un poco en ese sentido a lo que fue Álvaro Morata con Torino en el 2012, jugador muy grande, corpulento, pero con una muy buena conducción y zancada, y lo ponía en ese perfil izquierdo, con luego que sea un poquito también como verso libre, y en este caso, eso es lo que hace, eso en cierto modo a veces hace Álvaro con Sergio Arribas, en modo anecdotario. Álvaro Rodríguez es un chico que ha estado dudando entre jugar con España-Uruguay, finalmente con Uruguay, es un futbolista con gol, gran rematador de cabeza gracias a su envergadura, tiene una gran zurda, gran golpeo de balón y muy bueno para las contras, el Castilla es un equipo con una muy buena capacidad de lectura en el juego de tres cuartos, pero también para jugar a campo a través, porque tiene jugadores muy rápidos, como Sergio Arribas o el propio Álvaro Rodríguez. Eso es lo que me pareció, que me pareció un jugador con recorrido, no un rematador de área en sí, sino que le vi que arranca desde atrás con campo por delante, se siente cómodo en esa circunstancia. Eso es, en ese sentido es un futbolista de última generación, es moderno, no es el típico futbolista que supera el 1-90 y le cuesta el juego con los pies, es un chico que baja balón, te lo administra bien, te lo aguanta bien por su cuerpo, pero que es capaz de conducir y romper líneas, y eso es muy interesante. Obviamente ha marcado golazos de 9 puro, yo me acuerdo, luego hablaremos de él, de Mario Martín Rielbes, el toledano que le mete un centro espectacular en Vigo, Álvaro Rodríguez, y hace un remate a lo Van Basten, o sea, un remate muy de chico poderoso, que no lo vas a parar en el aire. Y Álvaro es eso, poderío físico, conducción, zancada y además turdo, que eso gusta mucho a la gente, que es muy de fútbol, como digo yo. Es un chico muy interesante. Es difícil ocupar la plaza de 9 por parte de un canterano, que se lo digan a Morata, el Madrid para esa posición suele buscar en otros mercados, pero bueno, me deja buen pozo lo que dices. Mira, vamos a hablar precisamente de Mario Martín, el que has mencionado, porque a mí es otro de los que me ha sorprendido, que lleva ya varias convocatorias con Ancelotti. O sea, Ancelotti sí le tiene en su radar, y aparte, bastante bueno debe de ser para ser Generación 2004 y estar ya en el Castilla, porque creo que solo hay dos o tres que cumplen estos requisitos, que serían Rodríguez, Martín, Vinicius Tobías, y que bravos son los únicos de esa generación más jóvenes que están ya en este otro equipo jugando con tíos de 20, 21. Son jugadores juveniles jugando con... Exacto, eso es. Mario Martín Rielbes empieza también la temporada pasada. Raúl empieza a contar con él en la segunda parte de temporada. Mario Martín es un pivote. Él juega en el sistema del Castilla como pivote, es un pivote. Internacional también en categoría sub de España. Es un jugador que ni más ni menos tuvo que coger este año el testigo de Antonio Blanco, que es también un jugador con el cual Zidane contó en su momento, por necesidad, y se esperaba bastante de él. Mario Martín tiene un muy buen eje de giro. Es un futbolista que gira muy bien cuando recibe el balón, sabe sacar muy bien el balón, es competitivo, no supera el 1'78", que me perdone, me acuerdo de estos que hubo un debate en mi canal, porque entró su hermana, esto como curiosidad Aure, a comentar mi vídeo, dijo, oye, perdona, mi hermano no mide 1'75". Digo, oye, perdona, en transformar pon eso, señorita, yo ahí... Pero bueno, al margen de eso, no es un jugador excesivamente corpulento ni alto. Él gana desde el pozo abajo, juega muy bien abajo, cambia muy bien el balón de orientación. No es un futbolista con excesiva llegada, pero le ha ganado el puesto a Javi Villar, también dentro del Castilla. Es el 5 ahora mismo del Real Madrid-Castilla. Me parece una proyección interesante. Pero es un puesto que está ya... Exacto, me lo has quitado. Es un jugador que yo le veo... Sobre todo después de lo que vimos a Camavinga ayer, en esa posición, es espectacular. Si quieres, ya hablaremos de eso. A Camavinga es un 5 made in 2023. Pero bueno, Mario yo le veo... O sea, le veo... En cuanto a Lóvaro Rodríguez, le veo con más sitio, por ejemplo, por como está confeccionada la plantilla. Es un tipo que te puede cubrir cosas, si no quieres apostar por fuera a fichar, pero Mario tiene mucho tráfico. En su posición ahora mismo está en Chuameni y está en Camavinga. Yo no veo que pueda tener sitio. Ahora bien, en un doble pivote y tal. Bueno, pero sí que creo que... Habría como que cambiar el esquema para ajustar... Y tampoco creo que la esté rompiendo tanto tanto. Me parece un buen jugador, aseado, técnico... Hace que la jugada mejore, dentro del inicio de la génesis de la jugada, pero tampoco me parece que esté reventando puertas. Esto es el Real Madrid. Para tú poder jugar en un Real Madrid... Ahí le queda. Vamos al siguiente de los que están en el Castilla y que tienen esa edad, que sería Vinicius Tobias, que vino más que nada por la guerra de Ucrania. No sé yo si le teníamos en el radar o fue una oportunidad por esos jugadores que se les permitió salir de sus equipos. Veo, vamos aquí, en Twitter Real Madrid, veo como enfrentamientos sobre la opinión de este. Unos que dicen que es muy bueno, que tiene una proyección increíble, etc. Y otros que exactamente todo lo contrario. Que él ha cagado en varios goles, que Jean Raúl ha perdido confianza, que solo si es defensa de tres y entonces es como más centrocampista. O sea, una serie de cuestiones que dejan dudas. ¿Tú en cuál te posicionas? ¿O en un intermedio? Normalmente en la vida, a mí me han dicho que entre los blancos y los negros, los grises suele ser el tono más real. Y en esto del fútbol, realmente Aurelio lo veo igual. Vinicius Tobias, Ocafu, pienso que no. Vinicius Tobias es un Piernas, pues no. Vinicius Tobias es un jugador con muy buena proyección. Y este año ha tenido un crecimiento físico muy importante. Aparte de técnico, defensivamente, el sistema es verdad que le ayuda. Hay que recordar que Real Madrid y Castilla juega con tres centrales. Normalmente juega en su lado Carrillo, que es un central que ha cogido el sitio de Pablo Ramón, que ha tenido una lesión muy grave, y Carrillo ha cogido ese sitio muy bien. Eso, posicionalmente, la espalda se la libera a Vinicius Tobias, lo cual no le hace tan copartícipe del repliegue. Eso le beneficia. Totalmente. Es un futbolista que jugó en Porta Alegre, llegó al Shakhtar Donetsk como recambio de Dodo, en el Shakhtar, y ni debutó, si no recuerdo mal, ni con el primer equipo. Se dio todas las circunstancias de la guerra, y lleva dos temporadas en el Castilla. El Real Madrid tiene la opción de ejecutar, tiene una cesión, la compra son unos 10 millones de euros. Lo tiene que hacer en los próximos meses. Es un lateral derecho con un gran golpeo de balón. Magnífico centrador. Hay laterales que llegan muy bien y no la ponen tan bien. Este llega bien y tiene un guante. Lleva asistencias este año. Es un futbolista con pulmón. Sabe jugar en corto. Y hay una cosa que hace muy bien, Aurelio, que es generar superioridad por dentro. Vinicius sabe hacer muy bien las diagonales. Como Mendy, en ese sentido, es un lateral que sabe ayudar a la organización y a estructurar por su perfil superioridades. En eso Vinicius Tobías facilita la vida también de la asociación. Entonces, ofensivamente tiene muchas cualidades, muchas virtudes. Es rápido, pero no es Asraf Hakimi en sus inicios. Es potente, pero tampoco es una potencia máxima, pero es potente, es rápido. Tiene gran técnica y sabe generar grandes pases a área. Entonces, eso al Real Madrid primer equipo... Muy brasileño. Claro, sí, sí. Por eso, en ese sentido, cuando... Claro, es que la gente va a decirme unas barbaridades, dices, pero cuando se coloca con el pie... con el balón en los pies y hace el movimiento en corto, se parece un poco a Cafú. Pero solo en eso. Nada más. Entonces, ¿es un futbolista que ahora mismo podría tener hueco en la primera plantilla del Real Madrid? Sí. Pero más que nada por las carencias que tenemos ahí. ¿Por las carencias? No tanto porque vaya a competir el puesto contra los mejores del mundo en esa posición. No lo sé. A mí me genera dudas. Yo veo un crecimiento físico, veo un crecimiento de velocidad. Le he visto un poco flaquito. No conocía tanto su físico. Pues es que el año pasado más, incluso. Le falta cuerpear. Sí, pero eso al final lo vas cogiendo con el paso del tiempo. La edad está en un momento clave. Entonces, a mí sí que me parece un jugador que es para al menos... Prueba. Pruébalo. Pruébalo. A ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Dudas. Se aclimatará. Pues lo que siempre se dice. Se aclimatará al nivel tensión Real Madrid. El escudo le pesará los tópicos que se suelen emplear. Para mí, la mayor duda, más allá de eso, es si el sistema Real Madrid a él le puede generar un tremendo perjuicio en su espalda. Si es capaz de poder no sufrir tanto en eso. Y sobre todo, que el sistema colectivo le pueda flotar y le pueda cuidar en ese aspecto. Pero me parece un proyecto interesante. Muy bien. Bueno, vamos con el último de los jóvenes que están en la plantilla de Raúl, que sería Iker Bravo. Aquí es un caso de estos de pelea con el Barça, de que no se lo lleven, que estaba haciendo buenas cosas en Alemania. Y, sin embargo, luego he visto que, no sé si por la irrupción de Álvaro Rodríguez o por qué, pero como que se ha desinflado un poco el hype que había con este jugador. También es un año menor. Este es generación 2005, ¿no? Todavía tiene aún un añito más para igualarse a estos y todo por crecer. ¿Cómo ves tú a Iker Bravo? Iker Bravo, lo que tú dices, tuvo el tren del hype. Tuvo el tren del hype del madridismo muy alto. La gente esperaba mucho de él. Luego hay que tener en cuenta las necesidades de nueve del equipo. En redes sociales la estaba reventando. Iker Bravo ha debutado con el Bayern Leverkusen, lo cual uno lo dice así y no es moco de pavo. Es verdad que no era un jugador. Debutó, jugó algo. Poco, pero jugó. El club tomó la determinación de que podía ser una pieza muy interesante porque tiene un talento descomunal. Tiene más calidad que Álvaro Rodríguez en el sentido de que entiende mejor el juego corto. Tiene muy buen nivel técnico, tiene un buen nivel físico, es buen rematador, es un delantero más para recortes en el cuadrado, golpea muy bien el balón, es un futbolista que se asocia bien. Eso te iba a decir, que es más cercano a Benzema de lo que es Rodríguez. Sí, Álvaro es capaz de salirse de zonas, pero en esa salida de zonas Iker es más beneficiario de cara al equipo. O sea, el equipo se beneficia mucho más de sus movimientos sin balón. Es muy inteligente, es un futbolista muy inteligente. Él en la Youth League ha hecho muy buenas cosas. De hecho, en la Youth League, junto a otros compañeros, como Nico Paz, etcétera, ha ido haciendo las cosas muy bien. Y es un jugador que realmente tengo la sensación de que Raúl González ha cogido a dos jugadores que se esperaban mucho de él, pero que a él le han decepcionado mucho. Uno es Bruno Iglesias y el otro es Iker. Ahí no estamos, no sabemos exactamente qué ha pasado. Lo que sí sabemos es que Raúl ha tomado una apuesta clara por Álvaro y que Iker ahora mismo a lo mejor debería mirar más al juvenil. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor tiene que dar más pasos desde el juvenil con Álvaro, con un juvenil A que además juega de escándalo, que en la Youth League ha hecho un trabajo brutal, goleando equipos como Zach Tardones o Celtic de Glasgow. E Iker Bravo está enchufando. Es un jugador con capacidad, sí. Es que aparte no solo está la capacidad técnica, hay que ver la mentalidad del jugador. Yo estaba viendo hace poco una entrevista con un exjugador de la NBA que decía, yo es que cuando era juvenil sabía que es que, oye, solo hay dos plazas por puesto, solo hay tales posibilidades. Entonces yo me levantaba a entrenar media hora antes que el resto, sabía perfectamente desde juvenil qué es lo que iba a desayunar, cuándo iba a desayunar, cuánto tiempo iba a pasar en el sauna, cuánto tiempo iba a hacer de siesta tal que controlaba, que si decía voy a hacer exactamente 90 minutos de siesta, los hacía exactamente. Y no sé yo si hay esa personalidad tan competitiva en alguno de estos jugadores. ¿Hay alguno que se le note eso de esa garra, ese fuego, de aquí voy a patear puertas o se les ve esa personalidad, digamos, que es un poco también de cantera española, no solo del Real Madrid, que son jugadores que le van mucho a la técnica, a lo estratégico, pero a lo mejor les falta ese hambre, ese fuego interno que suelen tener los sudamericanos? Es que claro, si no, tendría que tirar de Nicopaz, y al final Nicopaz hacemos trampa, porque es hispano-argentino. Entonces ahí haríamos un poco de trampa. Me parece que es un jugador con unas condiciones descomunales para el juego. Pero bueno, ya te digo, el jugador... Pues vamos, hablemos de Nicopaz, para empezar con los del juvenil. Tú le ves ese carácter argentino de peleador, de creerse por encima de todo. En el sentido... Lo que hablábamos de ese fuego en la mirada de querer comerse el mundo. Yo es que le veo conducir con el balón y me da un poco de miedo positivo. Un tío con un 86 como maneja el balón, él es muy complicado. Hijo de Pablo Paz, mítico jugador de Argentina. Ha llegado para decir cosas. Su paso natural es la próxima temporada del Castilla, sin lugar a dudas. Lo está en el juvenil A, lo está haciendo muy bien. De hecho, Ancelotti lo llevó contra el cacereño, nada más que no jugó. Él es un centrocampista interior. Zurdo, con muchísima calidad. Lleva el balón muy pegado, pero rápido. Tiene último pase y tiene presencia. O algo que hoy en día se dice mucho. Esto de presencia. ¿Qué es esto de presencia? Un chico que cuida tan bien el balón, tan organizador y que puede romper al espacio. Hay un partido frente al Celtic de Glasgow, de hecho, Cres, que es que le veías que es otro rollo. Otro rollo. Entonces aquí, pues con este perfil de chaval del juvenil, lo que tienes que basarte es un poco en la sensación. En la sensación. Y Nico Paz, pues probablemente sea ese futbolista junto a dos más como mucho. Es muy exclusivo en cuanto a la muestra del carácter. Pero no tanto por... Es muestra de pido el balón, quiero hacer cosas. Soy un jugador que voy a hacer cosas diferentes. Volvemos entonces al problema que le pasa a Mario Martín. En que en la posición donde él juega vamos a estar cubiertos con juventud. Porque si encima fichamos a Jude Belgan, que bueno, es diestro, pero sería ya Jude, Fede, Camavinga, Choameni y tal... No sé si es el hueco para un Nico Paz. Pero es que a Nico le veo más del carril de un seis avanzado. O sea, a Mario Martín Rielbes le veo más un pivote. Entonces, creo que ahí en el pivote cualquier jugador ahora mismo lo va a tener muy difícil. Porque Camavinga, por mucho que la gente se empecine, es pivote. O en doble pivote o en pivote. Pero es pivote. Lo está demostrando en sus mejores partidos en Madrid es ahí. Choameni es pivote. Puede jugar, como lo dice en el Mónaco, con Fafaná, de doble pivote. En un 4-2-3-1. Me da igual. Pero son pivotes. Y Mario Martín es ese jugador que juega más en el corto posicional que en el largo posicional de avance. Nico tiene el avance. Tiene el recorrido. No es Valverde. Tranquilidad. Pero tiene avance. Llegada. Y tiene últimos pases. O sea que, en principio, gente como Choameni, pues no es... Lo puede hacer. Pero no está dentro de su ideario principal de juego. Entonces, por eso Nico Paz, pensando que las cosas... Aportaría cosas diferentes, entonces. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con los del Juvenil A. Y tengo por aquí apuntado dentro del 2004 a Edgar Clement. Que me parece como central o posible medio centro también defensivo. ¿Qué impresiones tienes tú de Edgar? Bueno, Edgar está jugando ya con el Castilla en ese triple central. Que te he hablado antes de Carrillo, Rafa Marín. Marvellous, también, que es otro jugador interesante. Marvel, que ya desde la temporada pasada... Es 2003, Marvel. Claro, Marvel. Pero bueno, es un año. Se podría hablar también de él. Claro, por eso sí, que al final son diferencias, ¿no? Pero quiero decir, es en este caso, pues un futbolista Edgar que saca muy bien el balón, tiene una buena envergadura, va bien a lo que es el barrido en las coberturas, le viene muy bien a gente como Tobías, por ejemplo. Es un jugador interesante, pero te digo, con el que hay que estar muy atentos, va un poquito más abajo. Es Jacobo. Jacobo del juvenil. Ese chico tiene una pinta descomunal. Para que lo vayamos un poquito mirando, como un jugador que, mucha atención, hay muy buenos apuntes de la gente que sigue más y más la fábrica. Jacobo tiene una pinta descomunal. 2005, 6 de... del 1-2005, 6 de enero. Jacobo Ramón Naveros. Jacobo Ramón, eso es, jugador clave para Álvaro Arbeloa. Pero sí, Edgar es interesante. A ver, no le veo proyectos Real Madrid. Creo que van a salir centrales algo mejores que él, pero es un jugador que está ayudando mucho al Castilla. Muy bien. De ahí creo que este sabes un poquito menos César Palacios, pero me lo incluían en los de relevo. En la web, al comentar el asunto que había dicho Ancelotti, ¿le incluyen dentro de estos pipiolos 2004 potencialmente interesantes? Jugador de golpeo bueno de balón en tres cuartos, a pierna cambiada. Este ya, digamos, que sería lo que viene siendo en muchas ocasiones un falso extremo tirado hacia adentro para generar esa superioridad en la asociación. Tiene una muy buena conducción, tiene muy buena técnica. Es un buen futbolista. A ver, no está dentro de mi orden de favoritos, pero sí que es un buen jugador. Es un buen jugador. Aquí a, no sé, por ejemplo, Manuel Ángel me parece que tiene algo más, por poner un ejemplo. Entonces, ahí es que ya en el juvenil tocamos mucho talento, mucho talento, y vamos a ver en esa amalgama quién puede destacar realmente. No sé yo si Palacios sería. Oye, háblame de Manuel Ángel porque es otro de los que también destacan en relevo porque es el año 2004. Este tiene el flow arriba, es que digo yo. Este zurdito tiene el flow arriba. Este maneja pierna exterior muy pegado, punto de gravedad bajo, gran conducción. Ya ha tenido también pretemporada con el Castilla. No sé si también en oficial, ahora me pillas ahí, pero vamos, que con el Castilla ya ha estado Raúl, ya lo ha estado chequeando. Y este jugón, este es un jugón de manual, mucho talento, tiene el recorrido en corto que decimos, pero también siempre me gusta mucho ahora ese tipo de jugador como arriba. Es lo que lleva la cabeza siempre arriba para mirar, para teletransportar la jugada a un lado o al otro. Es un chico muy interesante en cuanto a cuestiones innatas, porque está la parte, digamos, de desarrollo del jugador y la parte innata del talento, de lo mágico. Este es un poco más de eso, ¿no? Magia, talento, hacer cosas distintas, en poco espacio, romper a dos de repente. Suele jugar inclinado, es turdo y suele jugar a pierna cambiada. Muy bien, bueno, pues aquí yo quiero pasar al que pensé que era la perla por todo lo que llegaba y por genética que hoy hemos visto a su padre en el sorteo de la Copa, Julen Jong, guerrero. Bueno, había escuchado maravillas y veo que ahora como que le han traspasado o no sé qué consideración tienes. ¿Cómo ves a Julen Jong? ¿Dónde juega? ¿Se parece a su padre? ¿Qué proyección le ves? Hombre, solo con ver la cara algo se tiene que parecer seguro, porque es clavadito, es clavadito. Pero este es turdo, el padre era diestro, pero sí que tienen algo en común, fíjate, son futbolistas incógnitos, que llamo yo. No sabes dónde marcarlos posicionalmente. Hay gente que dice media punta, centrocampista ofensivo, no es delantero, pero tiene gol, define muy bien, pega faltas, córner, remata, tiene último pase, tiene un gran golpeo de fuera del área, ha marcado golazos de falta. Yo recuerdo a uno frente al Atleti Club de Bilbao, precisamente, ha sido MVP en algún torneo joven con el Real Madrid. Él llega de la 17-18 de Málaga, si no recuerdo mal, si no se me va el dato. Los dos últimos años de Julen Jong son de tipo, bueno, Julen Jong Guerrero, como curiosidad aure, sonó como futbolista que iba dentro de la candidatura de un presidente del Atleti Club de Bilbao. Como un elemento atractivo para decir, eh, si me votáis a mí, este... Exacto. Es un jugador, ha ido ahora a la Morevieta, que es un equipo que acaba de descender, del año pasado, lo que era la segunda o la segunda división. Entonces, a ver, necesita efecto de maduración. Bueno, si me parece... Y enviarle a ese equipo es verdaderamente una buena estrategia, no habría otras opciones, no parece un plan sin fisuras. No, porque además es un equipo con aspiraciones dentro de su categoría, es complicado. Es complicado. Yo es que creo que el paso más natural de Julen Jong Guerrero es ir al norte y al norte. O sea, es de Madrid a la Morevieta. Y de ahí, que es un equipo con mucha vinculación con el Atleti Club, al Atleti Club. Y es que creo que todos los caminos van a terminar ahí. No le veo ese punto de crecimiento para un Real Madrid. No sé por qué. A ver, hay cuestiones que no son tan, tan tangibles. Es un jugador con muchas cosas. Tiene calidad, tiene desplazamiento de balón. Bueno, pero no me parece... Hablabas antes del tema del carácter. No sé si es ese carácter ganador que dé la sensación en el campo de ser un futbolista líder. Pero en cambio sí que es verdad que ha marcado... Bueno, es que todos los goles ha jugado creo que 14 partidos, 5 goles o a 6. Hombre, es un buen jugador. Pero quizá en el club entienden que hay otros mejores en su zona. Bueno, y el último que quería mencionar, que en realidad no le tenía en el radar, pero tú me has puesto sobre la pista, es Alex Jiménez. Cuéntame por qué te llama tanto la atención como para decirme ¿cómo no le has puesto en la lista? De este tenemos que hablar. Hombre, es que hay muchos, hay muchos. Aure, podríamos estar aquí una hora porque la cantera da para muchas cosas. Pero es verdad que Alex Jiménez, Generación Iker Bravo 2005, muchos lo acuñan como un proyecto de Carvajal. Alex Jiménez es internacional en categorías, de fútbol español, evidentemente. Y es un futbolista que ya juega con el Castilla también, de manera puntual. Es un jugador que es un torbellino. Un auténtico torbellino. Es pulmón. Ida-vuelta, gran aceleración, gran pase. Bueno, te voy a poner en contexto. A este le tuvieron que ampliar el contrato por ronde años. No sé si hasta el 27 o el 28. Está el Chelsea como loco. Presuntamente para llevárselo. El Chelsea se hablaba de equipos importantes. Por pescar ahí, eso lo hace mucho también el City. Lo ha hecho mucho con el fútbol español. O sea, equipos ingleses que miran la cantera española, por supuesto, porque hay calidad, por supuesto que sí. Pero voy a decir algo que a lo mejor es una temeridad para alguno. A mí me parece que Alex Jiménez, como proyecto de jugador, si sigue en crecimiento y no se estanca, si sigue en el ritmo del último año, año y medio, puede ser el próximo lateral derecho del Real Madrid. Si lo dejan, si lo cuidan, si lo miman, puede ser. Es un sitio donde nos hace falta, donde tenemos carencias. ¿Sabes lo que me ocurre a mí en la mente? Que me parece que puede ser también en algunos aspectos un poco... A ver, Alex Jiménez, algunas cosas de Fran García. Directo, súper rápido, tal. Necesita jugar. Yo creo que de aquí al año y medio o dos va a necesitar ya profesional, dentro de muy poco. A lo mejor menos de lo que pensamos. Porque yo, la verdad es que a mí me priva, me encanta. Pero Miguel Gutiérrez, por ejemplo, que la gente esperaba mucho de él. De hecho, Zidane siempre lo tenía en los informes. De hecho, por ejemplo, a Reguilón se le vende, pensando en Miguel Gutiérrez. Sergio Reguilón era el malo. Fran García era el malo. Se me entienda. El menos bueno. Exacto. Entonces, en el club se apostaba con Miguel Gutiérrez como una garantía para el futuro. Pues probablemente, en cierto modo y con todo el respeto a... Pues que si Tobías y no sé qué... Puede ser que Alex Jiménez sea ese lateral derecho. Lo cual no quiere decir que Vinicius Tobías no pueda serlo. Porque además, de hecho, a nosotros nos interesa que lo sea. Porque seguramente esa cobertura de urgencia que requiere el Real Madrid en el lateral derecho... Vinicius Tobías ahora sí que te puede ayudar de verdad. Y Alex Jiménez no. Pero Alex Jiménez, proyectazo. Y con las necesidades. Hablando de la estructura de la plantilla del Real Madrid. Pues a medio o largo plazo, más largo que Vinicius puede ser ese jugador. Bueno, pues creo que hemos dado un buen repaso al talento que tenemos en cantera. Que es interesante hacerlo. Porque obviamente, como hablábamos, el mercado está muy caro. Y a lo mejor hay que ir pensando en que la inversión en el desarrollo de cantera sea algo más que un casca. O sea, una fuente de ingresos en base a ventas. Y a lo mejor puedan tener hueco en el primer equipo. Ahora, para terminar, quisiera ver... Aquí te meto en una encerrona. Que te mojes a ver si tú crees... ¿Ves a alguno de todos estos que hemos hablado? O, si quieres, del Castilla. ¿Ves de verdad a alguno formando parte, parte ya integral? Nada de ascensor de estos que van convocados de vez en cuando. No, sino formando parte de la plantilla del primer equipo. Alguien de la cantera para el año que viene. Claro, es que también hay muchas circunstancias. Depende de si se ha ganado o no se ha ganado. Depende de a quién se renueva o no se renueva. El entrenador. Depende de si sigue o no sigue Carleto. Pero, mojate. Sí, yo para eso me he venido. Para mojarnos. Si hay ahora mismo un jugador que de verdad esté tirando la puerta. Haciendo números. Demostrando categoría y calidad. Tiene un nombre y un apellido. Sergio Arribas. Es el jugador que está para estar. Que sí, que hay tres cuartistas. Vale. Pero es que Eden Hazard, por ejemplo, sabes que no va a aportar nada. Mariano, siendo diferente, sabes que no va a aportar nada. Y lo voy a dejar ahí. ¿Prefieres a lo mejor invertir los 27 millones en Brian Díaz o hacer otra vez la recompra del 50% de los derechos de Takeku? Apuesta por Arribas. No lo sé. Pero claro, para todo esto necesitas un entrenador que entienda. Lo he dicho. Sí, porque no parece estar en el radar de los convocables Arribas para Ancelotti. Claro, es que si me preguntas a mí por talento, por rendimiento y productividad, Sergio Arribas. Si me preguntas por necesidades del equipo, te digo, Sergio Arribas y Vinicius Tobías. Lo que pasa es que para eso necesitas un entrenador valiente y que entienda la línea del club. De hecho, para algo ha venido Solari también. Un Solari que ha mirado siempre mucho la cantera. ¿Cuándo ha trabajado? Que ha trabajado en el Castilla y que ha trabajado en su momento en el primer equipo apostando por jugadores jóvenes. Bueno, pues quizás sea el momento de que, aunque se gane o aunque se pierda, se dé ese paso al frente, ese impulso a la cantera en forma de jugadores que son, pues eso, con pinta primer equipo. Y no ascensor, como dices tú, sino para poderse quedar. Pero hay que darle las oportunidades. Sin oportunidades no hay party. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Creo que el aporte de Kike es absolutamente brutal. Ya veis que domina la cantera. Cualquier tema del Real Madrid lo domina enormemente. Y la prueba son los vídeos y los directos que hace en su canal, que os insisto, estará en la descripción de este vídeo. Probablemente todos estáis suscritos a su canal, pero si no lo estáis, apuntároslo y rápidamente, que no me entere yo, que no os suscribís. En fin, que vamos a dejar aquí el vídeo agradeciéndote muchísimo, Kike. Ya sabes que esta es tu casa, las puertas están abiertas para cuando quieras. Y no sé si quieres dejar algún mensaje a la audiencia de Voz Madridista Televisión. Pues nada, Aure, que muchísimas gracias por tu invitación. Que yo te espero pronto también en MAD, en Madridismo al Día. Que es un placer poder charlar contigo. Y cuando quieras que hablemos de cualquier cuestión con corazón madridista, pues aquí me tienes. Pues ahí queda eso. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo en todas vuestras redes sociales. Suscribíos también a este canal si todavía no lo habéis hecho. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!